Dios, ¿está grabando esto? Está grabando esto. Sí, aquí estoy con una familia de motherfuckers, pichabrabbers y pichonowers también un poco. Un poco. A ver, Urko, hostia, hay que ducharse un poco más, eh. Aquí, estoy un poco cochino. Bueno, estos señores me han ayudado a llegar vivo. Rubén, vente para acá, hombre, coño, no te quedes atrás, que me has tocado bien tú, eh. Se me ha agregado bien. A ver, las piernas y la espalda me las ha tocado Rubén. Luego, Urko, me ha tocado otras cosas que... Ascuras. Igual en el vídeo no se podría decir. Bueno, son como los ángeles de Charly, pero son los ángeles de Jordi, de Jordi Carreras. Jordi Carreras es un tío un poco calvo, barbudo y gordo, pero como no está aquí lo podemos decir. ¿Es así o no? Ay, ay. ¡Ah, Jordi! Damos fe. Jordi de Más Que Bici que está ahí en Argentina que ha montado la Transcumbres. A ver, estos señores de aquí me han salvado la vida, me han salvado la espalda, me han salvado las piernas, me han salvado otras cosas, me han salvado la bici. De ti me acuerdo, por ejemplo, estábamos en Transcumbres y cada día llegaba con una cosa rota. Y me mirabas con cara de suyo y me decías, bueno, en ti ha roto esto y esto y esto. Y yo decía, no me jodas, me cago en la puta. Y tu respuesta luego era, pero no te preocupes, tú vete a dormir tranquilo que esto mañana está reparado. Yo decía, me cago en la puta, espero que sea verdad porque lo dice muy tranquilo, pero me ha dicho que ha roto el núcleo, el cráter, el centro de la tierra. Y no, y al día siguiente estaba reparado. Bueno, esto empieza bien con un radio por aquí que se ha petado, que por lo que veo es el radio que peté en la Transcumbres y que me lo cambiaron. O sea que, oye Freddy, tú me aseguras que esto aquí, uy mierda. Si no lo rompes antes, igual aguanta. ¿La idea qué es? ¿Meterlo por aquí? Yo tengo un alicate. ¿Y qué? Corto. Ah, sí, corto, ¿no? Sí. Venga. Venga, este de aquí. Aquí lo corto. Sí, dale. Coño, con dos cojones. Fuera. Fuera, ¿no? Y esto no pasa nada, ¿no? Porque quede aquí así. Venga. Vamos, ¿verdad? Y lo mismo con el Pichabraver de las gafas de Fuker, que llegaba aquí y decía Rubén, tío, tengo la espalda destrozada, vengo que no puedo ni mover la mano, me caí, me abrí la cabeza y el tío me decía, no te preocupes, aquí un poco de masajito y esto sale. Y bueno, estos ángeles de Charlie, que son de Jordi y que solo son barbudos y un poco gordos como yo, pues resulta que coincidió con ellos en Mongolia, en Argentina, aquí, en la desert y digo, a ver, para agradecérselo, podríamos hacer el trenecillo. Hostia. Venga, vale, venga. Vale, pero yo me pongo el último. Y digo, podríamos hacer el trenecillo, pero como ya hay unos que tenéis una gorra de actitud y digo, hostia, para completar una gorra de actitud. Pasa que no, a ver, como estáis un poco fofos como yo, no sé si las tallas irán, pero si no, bueno, ya las cambiaremos. Una por aquí de actitud, venga, una por aquí. Grande eres. Otra por aquí de vivir en la polla, otra para aquí. Gracias. Otra para aquí, mira, Urko se ha caído, gáchate. Como he hecho el viaje, como he hecho el viaje. Esta para Urko. Y esta para ti, Rubén. Muchas gracias. Entonces, esto es un detalle mínimo de parte de todo el equipo, de Guillem, de Horacio, de Pelayo y de estos huevos, tío, que estaban hasta los cojones. Así que, señores, muchas, muchas gracias por salvarme la vida en todas estas carreras. Y como iremos a muchas más, pues, me la seguiréis salvando, ¿no? Ahí está, tú sabes. El día que llegue a una carrera y no pete la bici tres veces, o no me abra la cabeza, o no me pete las piernas, no seré yo. O no rompas el mismo radio. O no rompas el mismo radio cinco veces. Así que, señores, venga, un aplauso para esto. Mira, qué bueno que digo un aplauso y se aplauden ellos. Venga, por muchas más carreras, muchas más aventuras y salvar muchas más vidas con esta. No, no, cargadito, aquí, faena, ahí trabajo. Ay, Horatius. ¿Qué pasa, campeón? Ay, mira, haremos una cosa. Tres, dos, uno. Ay, chacho. Bueno, señores, toca hacer la valoración y ahora voy a intentar hacer ver que tengo fuerza. Estoy destrozado, estoy hecho una mierda. Por ahí van Horacio y Guillem, que han estado ayudando aquí como bestias pardas. Estamos fundidos, yo creo, que como no hemos estado nunca, un día después de una carrera como estas. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido muy dura? Pues no ha sido tan dura como el año pasado. ¿Por qué ha tenido mucha carga emocional? Pues quizá no ha tenido tanta carga emocional como, por ejemplo, la Titan Desert que hicimos este año pasado. Pero, no sé, la carrera en sí, hostia, nos ha ido desgastando, desgastando. Yo creo que ha sido mucho por el calor. Veníamos concienciados que el año pasado aquí, barro, lluvia, ir todo el día podridos, mojados y tal. Y este año, en lugar de esto, lo que nos hemos encontrado es un calor que lo flipas dentro de unas etapas que ya de por sí eran bastante duras. Entonces, primero de todo, bueno, como acabáis de ver ahora, ¿eh? Joder, a todo el equipo de Más Que Bici, muchas, muchas gracias. A todo el equipo de Enjoy Cuba que nos ha facilitado poder estar aquí, muchas, muchas gracias. A todo el equipo de RPM, que es con quien, con Enjoy Cuba, organizan esta Titan Tropic. Muchas gracias por las facilidades, por el apoyo, por todo. Porque si nos fuera por esto, no podríamos estar aquí. A Guillem y a Horacio, evidentemente, por el currazo que os habéis pegado. Y a todos vosotros por estar ahí, compartiendo vídeos, viendo vídeos, viviendo nuestras aventuras y poniéndoos en nuestras pieles. Que mira que tenemos cara de desgraciados en las carreras, pero que estuvierais aquí ha sido un placer. Va a ser una valoración corta, básicamente porque, punto número uno. Yo venía aquí después de la Transcumbres y venía con muchas ganas de gas. Ahí en la Transcumbres estuve ahí gas a fondo, apretando, viendo si podía subir un número en la clasificación o dos o tres o tal. Con lo cual aquí venía con este mismo chip. Y de repente, al venir aquí, me encuentro con Dani, ¿no? Y yo sabía que Dani haría esta carrera. Y, hostia, hicimos la etapa uno, que no era cronometrado juntos. Y la verdad es que sé que Dani es un tío duro de corazón, duro de cabeza, duro de piernas, que entrena, etc. Pero le pillaron un par de pájaras. Y me acojone bastante. Y ahí hice una valoración. Luego también la hice con Horacio, ¿no? Que al final somos un equipo. Y dijimos, mira, nosotros esta carrera la hemos hecho el año pasado. Y este año quedar el 20, o el 25, o el 30, o el 50, o el 200, o el 15, o lo que sea. No creo que sea tan importante para nosotros como puede ser para Dani acabar esta carrera después de haber hecho la Titan Desert. Y ahí dijimos, a la mierda. Esta carrera vamos a ir acompañando a un tío que primero era conocido, luego era compañero, luego fue amigo. Y ahora es un poquito hermano, que es Dani Nafriat. Y de aquí, claro, me voy un poco con la espinita. Decir, ah, no has podido correr, pero me voy con la compensación de decir, he visto en primera persona, como espectador de lujo, en primera fila. No en primera fila, no, en la fila cero, como un tío no se rendía, se caía, pasaba miserias, volvía a caerse, volvía a pasar miserias, etc. Y después de todo esto, decía, y una puta mierda, yo aquí no me rindo, yo de aquí no me voy, de aquí me echan y me echan tampoco. Y sigo pa'lante. Así que el primer punto de la valoración es que a veces las carreras, en lugar de correrlas, hay que vivirlas. Y en lugar de vivirlas como protagonista, hay que vivirlas de espectador o de secundario o de acompañante. Y Dani, tío, ha sido un lujazo durante todos estos kilómetros poder ver, aprender y tomar nota de esta bestialidad que has hecho aquí. Y que creo que la gente aún no se da cuenta del hándicap que es. El otro día hablaba con un participante, que además es amigo tuyo, y que me decía, tío, no, la gente no se da cuenta que este tío, desde que se levanta por la mañana en la tienda, ya está teniendo que hacer mucho más esfuerzo que los demás. Y en etapa, todavía más. Así que, Dani, la primera valoración de la Titan es pa' ti. ¡Mariconsón! Bueno, pa' que os hagáis un poco una idea de lo dura que ha sido esta carrera para Dani. También para los otros participantes, pero para Dani. Mañana haremos un vídeo de recopilatorio de las caídas de Dani. Hay la frase esta, ¿eh? De no importan las veces que nos caemos, sino las que nos levantamos. Y es muy cierto. Dani se caía y se volvía a levantar. Y se pegaba unas hostias que yo creo, Dani, que una, o tienes mucha suerte, o dos, sabes caer muy bien, o tres, eres de goma cabronazo. Porque con las que te caíste, yo solo me caí una vez y un poco más y me rompo todos los dedos. Tengo todo esto de aquí raspado, tengo el otro hombro que un poco más y lo tengo salido. Y tú, tío, yo creo que te caíste diez veces y ahí seguiste. Entonces, mira, pequeño chip de una de mis caídas y una de las tuyas. Y mañana, si le dais like al Videaken, resumen de todos los viajes que nos hemos pegado entre Dani y yo. Y además hay una mordida de perro. Venga, dale, gratius. Que pase un buen día, ¿eh? A disfrutar. Negrito, no tengas miedo. Así que nada, nosotros seguiremos unos días en Cuba, currando para Enjoy Cuba. Mucho curro, muchas ganas de Videaken. Hay uno que se llama En Ruinas. Hay mucho material extra que hemos generado en esta carrera. Y que nos gustaría que vierais desde dónde dormimos, hasta cómo lo hemos grabado, hasta muchas cosas que han sucedido en etapa. Hasta me gustaría mucho, mira, like en el Videaken también, si queréis que hagamos uno largo, que no es Doku y que irá aquí en el canal diario, pero que va a ser algo así como escenas eliminadas. Todas esas cosas divertidas, duras, explicativas, narrativas, deportivas, que suceden durante etapa, pero que en el daily no lo podíamos meter. Entonces, ¿qué os parece? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Pues venga, nosotros nos vamos a correr un poquito y aquí os quedáis con el vídeo. Venga, familia. ¡Ay! Pronto, más aventuras que os tenemos que explicar. Esto ha sido la Titan Tropic Cuba 2016. Venga, a cascarla. Venga, a cascarla. Venga, a cascarla.